La que vemos parte de la ciudad, gracias por la señora Crescente. Ya la vamos a hacer, lo que hay ahí. Vamos a levantar la cordera, vamos a salir. Arriba, 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 vamos a liberar, liberar. ¡Arriba! ¡Espera! ¡Eso es la verdad! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estaba? ¿Estamos activados? ¡Es que te digo! ¡Es que te digo! ¡Es que te da a ver!